La gobernadora de la provincia de Imbabura no ha recibido ninguna instrucción con respecto a cambios en la administración pública como ocurrió en la provincia de El Carchi. Yo no he recibido hasta ahora ninguna disposición de solicitar renuncias a los directores provinciales. No obstante, Gabriela Rivadeneira reconoce que se hace evaluaciones constantes a todos los directores provinciales. Y de ver que una entidad ministerial, una dirección provincial tiene alguna debilidad, nuestra obligación es notificarla a nivel nacional para que se tomen las medidas correspondientes. Explicó que continúa realizando la coordinación con los representantes de los ministerios para que en el gobierno central sepan cómo avanza el trabajo en todas las instancias. Y en base a los diferentes informes que pasamos nosotros de manera mensual a los diferentes ministerios y al nuestro mismo como Ministerio del Interior y al Ministerio Coordinador de la Política, es básico. Desde que asumió la gobernación hace más de dos meses, el resultado de estas evaluaciones no ha generado ningún malestar. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.